A continuación las noticias más importantes en su noticiero LPG Multimedia Ponen en cuarentena avión que viajaba de Dubai a Nueva York A prisión joven acusado de asesinar a pareja y a niña de dos años en Morazán Ministro de Obras Públicas confirman que pandillas han intentado extorsionar a empleados del mob Tormenta Tropical Gordon ya cobró su primera víctima mortal, un niño A continuación el detalle de estas noticias Un avión procedente de Dubai hacia Nueva York fue puesto en cuarentena la mañana de este miércoles Con más de 500 personas a bordo al aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York Después de que varios pasajeros se sintieran enfermos Los equipos médicos del aeropuerto Kennedy revisaron uno por uno a los pasajeros del vuelo Para tomar la decisión de dejar desembarcar o no Más de 500 personas fueron sometidas a revisión médica dentro de la aeronave Y los 10 afectados fueron trasladados al Hospital Jamaica de la ciudad Según información de medios locales a las 11.30 hora local Más de 250 pasajeros ya habían abandonado el avión Uno de los síntomas que presentaban los 10 pasajeros enfermos eran fiebres altas Lo cual puede ser ocasionado por armas biológicas como el ántrax Según Eric Phillips, portavoz del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio El caso podría tratarse de una epidemia de gripe Ya que algunos de los pasajeros llegaron desde la Meca Donde actualmente la enfermedad está en auge Reinaldo Ramos, de 18 años, fue enviado a prisión preventiva Por el homicidio de una pareja y de una niña de dos años en el oriente del país La fiscalía relató que los padres de la menor de edad fueron asesinados apuñaladas en su casa Mientras que la niña fue llevada hasta un cerro del oriental departamento de Morazán Donde la estranguló y la enterró el 10 de abril pasado Además, la fiscalía destacó que durante esa misma noche Ramos llegó junto a otros sujetos para desmembrar los cuerpos de los padres de la menor Y trasladarlos hasta el mismo cerro Para posteriormente enterrarlos en una fosa diferente a la de la niña El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos para las mujeres Según un informe brindado por Amnistía Internacional El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala Confirmó este miércoles durante el lanzamiento de la Política de Integridad del MOP Que en el tramo de la carretera al Puerto de la Libertad, adelante de Zaragoza Se han paralizado obras Cuando miembros de pandillas han solicitado la renta a empleados de esta institución Que trabajan en la ampliación de dicha carretera Según el ministro, ya se han hecho coordinaciones con la Policía Nacional Civil Para poder resolver las dificultades de seguridad presentadas debido a la delincuencia En otro tema aseguró que vienen más obras a beneficio para la periferia de San Salvador Desarrollando proyectos que permitan mejorar el tráfico en el Corredor Sur y el Corredor Norte Es decir, del Monumento Bienvenido a Casa al Boulevard Monseñor Romero Y con el Oriente de Soyapango creando un nuevo tramo de carretera Al mismo tiempo, dijo que esperan la aprobación de un financiamiento Para la implementación del Periférico de San Salvador Este periférico comunicaría a Soyapango con la carretera a Comalapa y la carretera a La Libertad Para el próximo año esperan terminar el Bypass de La Libertad Así como la carretera a Sonsonate y la reconstrucción de la carretera hacia San Miguel Entre otros proyectos Los estados de Alabama y Mississippi se encuentran en emergencia Debido a la tormenta tropical Gordon, la cual tocó tierra la noche de este martes en los Estados Unidos Gordon ya cobró su primera víctima mortal, un niño Y dejó a miles de estadounidenses sin energía eléctrica El niño murió en Pensacola, Florida Cuando un árbol cayó sobre una casa rodante Informó el Servicio Nacional de Meteorología Se emitió una advertencia de huracán para el área comprendida Entre la desembocadora del río Perf En la línea divisoria de los estados de Louisiana y Mississippi Hasta la frontera entre Alabama y Florida al este Se espera que la tormenta golpee fuertemente al estado de New Orleans Con inundaciones y fuertes lluvias Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes Gordon se formó el pasado lunes cerca de los cayos de Florida A 48 kilómetros de la ciudad de Biloxi, Mississippi Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia